No somos reaccionarios, no es una forma de vida, la nuestra es la acción. Lo hemos dicho más de una vez, queremos ser opción y no queremos ser alternativa. Aplausos. Hoy iniciamos un camino largo, un camino de esfuerzo. ¿Saben qué? Traemos la mochila vacía de pasado, la vacía de morir. Aplausos. No por falta de orgullo, no por falta de orgullo, simplemente porque pasado es el pasado y nosotros no tenemos que editar el futuro. Aplausos. Está vacía de prejuicios. Cuando nos inunden los prejuicios lo vamos a tratar de exorcizar. Está cargada de ilusión, de mucha ilusión. Está cargada de esperanza. Está cargada de esperanza para aquellos que quieren venir a la política a aportar a nuestro país. Y también está cargada de esperanza para los que al diario con su laburo en cualquier lugar de Parísa del Celeste, a este nuestro país cada vez más grande. A los primeros, le queremos dar la posibilidad que se sientan orgullosos servidores públicos. A los otros, que sepan que sus servidores públicos se sienten orgullosos del trabajo que realizan por su país. Esa relación tan importante entre el ciudadano y el gobernante, entre gobernante y gobernado, entre el patrón, el segundo y el empleado, nosotros. Esa relación que tenemos que fortalecer, porque si no terminamos viendo en países muy cercanos lo que pasa cuando se pierde la esperanza y no se cree nada. Hoy iniciamos un camino con la convicción de que el poder es un instrumento. ¿A quién es? Nos otorgan el poder democráticamente, hay que tener claro que la autoridad se ejerce. La autoridad que no se ejerce se pierde. No se puede asegurar así la institucionalidad. Si se perdió la autoridad, se pierde el rumbo. Y si se pierde el rumbo, genera caos. Y como en toda situación dramática y trágica, en los caos el que pierde siempre es el más débil. El más débil es una sociedad que se paga los platos rotos. Mientras lo gobernante tenemos el saciento de las manos. Hoy iniciamos un camino hacia la divina tarea de gobernar un país. Hacer lo humanamente posible. Para que después de cinco años dejemos un país mejor. Nos vayamos en silencio. Y alguien que tome la aposta. Alguien que ojalá sea mejor que nosotros. Y pueda mejorar aún más en esta patria nuestra que tanto queremos. Hoy iniciamos un camino en tiempos de grifo. Es necesario, es vital, la única forma de gobernar en el siglo XXI. No, es delegando atribuciones. Es delegando funciones. Pero ¿sabes qué, amigo? Hay algo que nunca se puede delegar. Que es la responsabilidad última de este gobierno. Y hoy aquí me paro. Sereno. Tranquilo. Mirándolo a los ojos. La única forma que yo sé firmar. Es la única que me amerita confianza con los ojos. Yo le digo tranquilamente aquí que me quiero ser responsable. Muchos de ustedes saben que la decisión no fue fácil. Y que estuvo cargado de consejos bien discusionados. Mirá que la cosa viene difícil. Mirá que se vio una crisis. Mirá que no es con quien pueda, con el poder exagerado de algunas corporaciones. Mirá que la fiesta fue grande y se patinaron todas las platas. Aguantá cinco años, Luis. No nací para no comprometerla. Desde chiquito, tengo un compañero de ruta que me acompaña, me exige, me empuja. Que es la rebeldía. Gracias. Gracias a esa rebeldía no se imaginan la alegría que tenemos ante este duro desafío. La alegría que solo hay que manifestarla internamente. Que como muchos nos tiene que dibujar una sonrisa. Entendiendo que no venimos a nombrarnos del poder. El amor con el poder es peligroso. Poder hay que sustentarlo. Hay que cuidarlo. Hay que usarlo. Pero también hay que poder abrir la mano y largarlo. Y que no se pegue. Es un instrumento pasajero. Queremos en este camino estar bien lejos de la vanidad. Venimos a ofrecer nuestro tiempo. Venimos a ofrecer nuestro amor a la patria. Venimos a ofrecer nuestro sacrificio. Ojalá. Ojalá que valga la pena. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias.